Ayer se me metían a la casa y me llevan unos cristales, gracias al señor lo pude recuperar porque lo dejó tirado. Cuando nos vio, él se mandó y lo dejó tirado. ¿Quién es él? Es un muchacho alto, fuerte. Él se llama Natanael, le dicen. Los muchachos que juegan pelota y la gente que juega pelota, lo ven ahí, que llevan cosas, que lo llevaba y lo dejó tirado. Entonces nosotros nos caímos atrás y se nos desapareció. Pero es él que está haciendo daño para allá. ¿Te cuentan mucho con los robos? Sí, demasiado. A una señora... ¿Y qué te anda? Él tiene unos caballos, él anda en caballo. ¿En caballo y a pie? Los que se roban se los lleven en caballo. Sí, en caballo. Oh, Dios. ¿Entonces contiene esa cubria y esas obras? Demasiado, sí. Otra señora que tiene otra casa en construcción, que le había puesto todos los cristales, también se los llevó. Una puerta carísima, ya lo te sabía. Demasiado uno con sacrificio, haciendo las cosas para que estos ladrones estén, para darlo para nada. En el caso de los cristales, ¿para qué eran? ¿Qué tipo de cristales? Los cristales de la... ¿De la persiana? De la persiana. ¿Y dónde estaban esos cristales? Estaban puestos. ¿Él lo desmontó? Él lo desmontó. Se rompió, forzó la puerta y entró y rompió. O sea, es una construcción que usted tiene. Ajá. No, ya está la casa casi en mente de mudarse, pero todavía... Yo lo que tengo es uno artiano, pero ellos van de noche, entonces ellos están robando de día. ¿Y dónde es eso? Eso es el autorismo de Camilo, parte atrás, tercera etapa. ¿Entonces qué ha pasado con esa persona que le robó? No, porque ayer, porque yo me informé que era él. O sea, porque yo no sabía, pero ayer le dimos seguimiento, vimos, él se mandó. Entonces... ¿Qué deciden las autoridades? No que hagan justicia, que se pongan... que hagan justicia, que se pongan a patrullar y que tomen cárter en el asunto, que... para que agarren ese ladrón. ¿Cómo se llama él? Natanael, le dicen.